Nos parece súper valioso esta iniciativa de Misiones Online de entregar becas a los mejores promedios y en este caso con gusto participamos otra vez, en este caso vamos a entregar dos becas a dos chicos de Corrientes y de Santa Fe, en este caso es universitaria la beca y la verdad que una admiración despertó a nosotros y con gusto le vamos a dar eso que es una ayudita para que sigan por el camino que están transitando. Lo importante es premiar el esfuerzo, ¿no? Bueno, absolutamente, creo que esto debería multiplicarse en cuanto a incentivos para que los chicos sigan estudiando, terminen la secundaria, estudien en la universidad y bueno, que ahí el futuro empieza cuando tenemos una juventud educada e incentivada. La verdad que aplaudimos esto y vamos a seguir apoyando a Misiones Online en esta iniciativa. ¿Cómo ven la actualidad del sector de Arbatero? Bueno, estamos justo en un momento bastante turbulento, por decirlo así, porque como sabrán, como es de dominio público, acaba de salir el laudo de Nación respecto a los nuevos precios de hoja verde y perda canchada y curiosamente dejó disconforme a casi todas las partes, pero bueno, porque es una situación difícil en general. El tarefero cree que su trabajo vale más que eso, el industrial también, en definitiva el consumidor final, a la hora de pagar por el producto terminado también dice que está caro, entonces es una situación, yo creo, que muy complicada. En general creo que mi opinión personal es esa, creo que el precio es bastante justo dentro de todo, obviamente que todos queremos pagar menos por todos, pero al final hay que reconocer el trabajo de cada una de las partes. Respecto al sector en general, bueno, nosotros terminamos en 2018 con valores récord, con volúmenes tanto en el mercado interno como en el mercado externo de un crecimiento importante y nosotros, PIPORÉ en particular, tuvimos el mejor año de nuestra historia en cuanto a volumen vendido en el mercado interno y en el mercado externo estamos cada vez en más cantidad de mercado, somos uno de los principales exportadores, así que la verdad es que no nos podemos quejar, esto fue gracias a una estrategia que diseñamos en el 2017 para cambiar un poco la tendencia complicada y negativa que había, así que en general estamos optimistas a pesar de que el entorno y la situación general del país está un poquito complicada. Bueno, PIPORÉ, pionero en la exportación de hierro a mate, ¿cómo ven, por dónde creen ustedes que hay que seguir para incrementar los volúmenes de ventas al exterior? Claro, la buena noticia es que las ventas al exterior han crecido mucho, por ahí lo difícil es que está muy concentrado en un mercado en particular, que es Siria, después hay otros mercados que están creciendo, como Chile, como Líbano, pero nosotros en particular estamos buscando nuevas salidas a la hierba mate, tiene una barrera, una limitación cultural importante que es la forma de consumo, que en muchas culturas es inaceptable esto de estar compartiendo la bombilla, por eso mismo nosotros, por ejemplo, hicimos una jugada un poquito audaz por ahí, que fue tratar de ingresar al mercado de la India, un mercado gigantesco donde se consume mucho té, y le dimos la forma de mate en saquichos, una especie de mate cocido, pero en saquichos piramidales, muy lindo, muy premium, mezclados con hierbas típicas de la India, y le pusimos la marca Ka'a Yari, que es a Dios de la hierba mate, y abrimos nuestra propia oficina allá para poder comercializarlo ya directamente. Es una jugada que arrancamos el año, bueno, hace dos años que empezamos con inversiones en el mercado, este año la materializamos, tenemos la oficina allá, y es un ejemplo de las distintas búsquedas que le estamos haciendo para tratar de desarrollar el crecimiento del producto, más se debe de las limitaciones, pero sabemos que contamos con un producto que cada vez se siguen encontrando más beneficios para la salud, y que el mundo tiene que enterarse y adoptarlo. El mercado interno, ¿cómo lo es? Es un mercado maduro, pero también con muchos jóvenes, con un crecimiento vegetativo importante. El mercado interno es un mercado gigantesco para el hierba mate, hay una estadística que dice que en el 98% de los hogares en Argentina hay hierba mate, con lo cual no hay ninguna otra categoría de producto que tenga semejante penetración, pero tiene el lado negativo de que no crece al mismo ritmo que el crecimiento de la población, es decir, cada vez menos gente toma mate, porque hay mucha competencia de otras bebidas, porque el mismo ritmo de vida de los jóvenes hoy nos los lleva a tomarse el tiempo para tomar un mate, que normalmente requiere estar sentado quieto en un lugar. Pero, como siempre, en estas situaciones se generan oportunidades también, que es justamente buscarle nuevas formas de consumo, buscarle otras formas de salida, porque si no, la competencia pasa por robarle consumidores al otro, pero el mercado, o sea, la torta en general no crece. Entonces hoy el esfuerzo está en tratar de desarrollar, sobre todo en el segmento de los jóvenes. ¿No es usted que los jóvenes por ahí no se vuelcan al mate? Históricamente el mate es por siempre un consumo más de gente grande, por ahí se ha extendido mucho más a lo largo de los últimos 10 años, hoy prácticamente no hay nivel socioeconómico, no hay zona geográfica, antiguamente era un consumo solamente rural, y generalmente relacionado con clases bajas, hoy está en todo nivel económico, en toda urbe, en todas partes, hoy el mate realmente tiene un nivel de desarrollo impresionante. Pero sí es cierto que la juventud es por ahí, las nuevas generaciones está costando un poquito más, y ahí es donde está la lucha por tratar de incorporar nuevas consumidores hoy.